Algunos docentes del municipio desde hace algunos días se encuentran en cese de actividades escolares en unión al Paro Nacional. Los maestros que entraron al Paro Nacional realizan diariamente dentro de su jornada laboral capacitaciones en diferentes temas. Nos organizamos internamente, propusimos en reunión de subdirectiva de que las reuniones sean virtuales y no salir a manifestaciones públicas por el hecho de que nosotros evitamos muchas cosas y compañeros docentes, incluyéndome a mí, tenemos comorbilidades y tenemos que, como dice el dicho, al miedo no le pusieron calzones. Y hacemos las reuniones virtuales con una asistencia maravillosa, un promedio de 74, 75 maestros por reuniones. Tenemos temas específicos sobre reforma laboral, sobre el proyecto de salud, proyecto 010 que cursa en el Congreso de la República en este momentico, sobre los cumplimientos de acuerdos pactados, tenemos temas sobre eso. Y en este momento también el Congreso, la compañera Gloria les va a hacer claridad sobre eso, hay otros proyectos de ley que están ocultos, no los conoce la comunidad, perjudican el 100% la convivencia social, especialmente, específicamente el Magisterio Colombiano. Además, entre las razones por las cuales los docentes entraron en Paro, está el no cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno Nacional en el Paro anterior. En este momento, en el Congreso está cursando, como decía el compañero, el proyecto de ley 010 de 2020, que es la reforma a la salud. Es una reforma que perjudica absolutamente los intereses de toda la comunidad. Suscribir unas pólizas a favor de las S, de tal suerte que la S solamente está obligada a prestar el servicio mientras la póliza cubra, tipo SOAT. Entonces, eso no le conviene a nadie. Lo otro, supuestamente están promocionando la cultura del autocuidado, eso no tiene nada de malo. Lo que sí tiene de malo es que si a usted su médico tratante le dice que es que John Dairos se enfermó porque comía grasa en la casa, el tratamiento lo paga usted. Vuelve y van a revivir el POS con otro nombre, pero lo van a revivir, que es el POS, el plan de medicamentos y procedimientos médicos que le cubre a usted su EPS, supremamente restringida, algo muy delicado también. Hay una reforma laboral para los trabajadores de la salud que yo digo, yo no consigo que en este momento hayan trabajadores de la salud sin protestar. ¿Por qué? Porque van a cambiar unos derechos de carrera administrativa donde usted se tuvo que ganar un concurso de méritos, tuvo que pasar un periodo de prueba evaluado y se tiene que someter cada año a una evaluación de desempeño, pero que tenés la certeza que tenés tu puesto de trabajo, a unos contratos a término indefinido. Según ellos es lo mismo, eso es una mentira muy grande, que nos tienen congelado el ascenso y reubicación salarial a todos los docentes. Tienen congeladas las horas extras, ni a los directivos docentes, ni a los profes de posprimaria les han pagado las horas extras, a pesar de que están totalmente reconocidas, no se las han pagado. Y yo pienso que no es que los maestros seamos perezosos, como algunos han dicho, no es que no queramos trabajar, sino que es que no hay condiciones para trabajar, no hay condiciones dignas. Y, por ejemplo, los compañeros de la industrial, los compañeros de la industrial tienen que ir a dar la clase allá. Como en el colegio no hay conectividad, entonces terminan la clase a las 10, salgan corriendo para su casa a dar clase a las 10 y media virtual, desde su casa. Mire que no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo que simplemente nos cumplan como a cualquier trabajadora en Colombia.